Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá, quién es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te moleste, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto le amas Me gustaría que me des una mamada Para nadar, pase y pase por tu casa Espero no te moleste, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto le amas Me gustaría que me des una mamada Dos Donde quieras Para nadar, pase y pase por tu casa Y a ver si vas tapando los baches mija Porque tal cabrón A que damos pues con la ciudad de Correa de Sustema Sus amigos de Tepo Rotello Seguro que sí Ya pasamos con las siguientes peticiones Dure Macizo